Cuentos de hadas En donde elfos, trolls, ninfas y muchos otros maravillosos seres de la mitología Nos han dejado con nostalgia y su recuerdo en nuestra retina desde muy niños Pues para todos ellos, y por qué no, para nosotros en calidad de creadores Hemos preparado para este curso Death Water Material En donde os enseñaremos a crear auténticos bancos de nubes volumétricas reales Sin tener que recurrir a una sola partícula Por otro lado, os explicaremos cómo diseñar con un grupo de shaders Algo más complejos, un recurso muy efectivo Utilizado ampliamente en el mundo de los videojuegos AAA Con el cual podremos desarrollar increíbles fondos subacuáticos Ya sabes, no te pierdas esta nueva jornada El curso de materiales AAA para un Real 4 y 5 Mystic Materials Nos vemos en la jornada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video